Mateo 20, del 20 al 28 El poder Una tentación que aleja al cielo Primero es la mediación Y vemos a la madre de los apóstoles, de estos dos apóstoles Que recurre a Jesús para pedir un puestito, un lugarcito ¿Cuántas veces recurrimos a Dios para hablarle de conseguir puestitos, de poder? Imagínate un cura pidiéndole a Dios Señor, ayúdame a que yo sea un gran obispo, yo quiero ser obispo Es cuando queremos exigirle a Dios tener ciertos privilegios de gobierno Solo por esas ganas de tener la nariz bien parada Señor, yo quiero ser papa, señor, yo quiero ser obispo, quiero cardenal No, no busquemos los asientos Porque es la actitud de gobierno Ni los apóstoles se salvan de esta tentación de querer tener puestito y de querer gobernar El querer escalar, incluso dentro de la iglesia, de tu trabajo Ya en esos tiempos estos apóstoles querían cerruchar el piso El uno al otro Para tener algo Imagínate si Jesús pagaba el sueldo Uf, lo que sería ese cajero automático Varios estarían observando No te olvides la esencia del Evangelio de hoy El servicio Y cuando uno más crece en la vida cristiana es en el ministerio, en el servicio Y debe haber una saciedad en el servir Y ayudar más en el servir que en el querer gobernar No dejes que la búsqueda del poder opaque la búsqueda de la felicidad Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuídate Salvan de esta tentación de querer El sería mirada No te olvides de la búsqueda No te olvides de la búsqueda